hola amigos de reality chismes y más la enemistad entre los maui y dania revive y es que el día de ayer se estrenó un nuevo capítulo de lo que es acapulco short sus historias donde los short que llevan ya varias temporadas en el programa relatan toda su vida hasta llegar a ser estrellas del popular reality show de mtv y el día de ayer jueves le tocó a jagui y lo que resaltó es que dio su versión de aquel momento donde mane y dania se van a los golpes y terminan tomadas por el pelo hasta que ya interviene y pone su codo en el cuello de dania para finalmente alejar la situación que le costó muchas críticas al novio de mané y que lo llevó a disculparse con dania méndez esto principalmente por la presión que ejerció la prensa y los fans y ahora la novedad es que ya we habló de ese momento y asegura que él solo buscaba que tanto mané y dania se separaran situación que consiguió además asegura que en ese momento dania no se quejó de nada por lo que después le extraño todo lo que dijo de él llevándolo a la conclusión de que dania sólo se aprovechó de ese momento para ser relevante ya que jaló a mucha gente obviamente esto llegó a oídos de dania méndez a quien se le había preguntado anteriormente sobre el asunto y había pedido que no le tocaran temas del pasado porque ya no estaba interesada pero ahora parece que revivió su molestia contra ya wey y prometió contar toda su verdad ella escribió en twitter nombrarme para generar vistas o para excusar la violencia hacia la mujer además de que le pidieron que contara su verdad dania ya cuenta tu versión de una vez por todas ya basta que normalicen esto y quieren limpiar su imagen como la tía ya wey ya wey golpeador a lo que dania contestó contará en mi versión claro y bueno amigos la verdad es bastante curioso cómo revive un tema que tanto ya wey dan habían preferido dejar atrás y que ahora viene a generar nueva polémica que incluye nuevas versiones de aquel momento y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente